Si, está todo. Pues vamos al taller ya a cambiar la bici, hombre, que hay unas ganas increíbles. Buenos días chavales, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y estoy muy contento porque hoy no es un día cualquiera. Voy a cambiarme casi todas las piezas de mi BMX. El otro día os pregunté por mi Instagram qué color me recomendabais para mi nuevo cuadro y he leído todos los comentarios prácticamente, hay más de 700 y al final he decidido que va a estar entre un color azul y un color negro, ¿vale? O sea, más o menos, a lo mejor un gris oscuro o un azul claro porque de momento no sé qué cuadros tienen en la tienda así que ahora vamos a ver y le vamos a pedir a Pera que nos saque las mejores piezas que tiene ya que quiere una bici bastante buena. Otra cosa muy importante, ¿queréis que mañana suba un vídeo estrenando la bici? Pues tan solo tenéis que darle 10.000 likes al vídeo para darle apoyo y mañana tenéis otro vídeo estrenándola que creo que os va a molar mucho y vamos a entrar ya para T-60 que nos está esperando Pera. Vamos a esperar a Pera que está en el taller y ahora nos va a empezar a enseñar lo mejor que tenga. Pues lo espero, quiero lo mejor que hay en la tienda, para mi nueva bici. ¿Era verdad, n***a? Vamos a ver qué nos tiene Pera preparados. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya ha apretado! ¡Bien! Es un juego antiguo, ¿vale? Pero es que es clava lo que no tengas. ¿Será lo mejor que tenga el rotor? Sí. ¿Vale? El rotor y el cable que va a sacar. Bueno, mejor que lo hagas tú, ¿no? Sí, mejor a ver. Sí. Puedes hacer incluso dos vueltas, ¿eh? Sí. Use... El cable. Yo tengo cable. Y hago... El rotor... Está increíble. Es del mítico Tiger de tipo Jason Fila. 20,45. De top tour. De arriba. Que para top tour te va a ir perfecto. Y la parte trasera creo que has estado estudiando, ¿no? Sí. He estado... Es que no es fácil montarlo. Es que no es fácil montarlo. ¿13,5? Sí. ¿Sí? Mi anterior cuadro era un Federal Double S y tenía las vainas bastante largas de 13,75 y hacía que la bici pareciera muy grande. Lo bueno de este cuadro es que es de 13,5 es más corto. Encima también es un poco más corto del top tour y me va a ayudar bastante a... A los giros. A los giros sobre todo y a que parezca que sea más ágil la bici. Bueno, me gusta el costo más bueno. O va a parecer que es llamar con... Pues vamos a montar porque... Sí. Bueno, ya no par de tiros más cortos. Ah, vamos a hacer llamar. Vale. Eh, un plato. Si puede ser con cubre. Vamos. Vale, con cubre ya tengo dos. Vale, vamos a ver. Vamos a usar el flux. Ahí ya tengo que volver a cerrarla. Vale, y el extra, que es un puntazo, porque el cubre es de plástico. Y tú lo puedes cambiar. Vale. Con lo cual haces que sea un poco más ligero. Y cuando acabo de ir en el tiempo, pues se daña. Pones uno nuevo y ya está. Son 8 euros. Una pones muy caro. Y necesitas un poco de peso. Pues esto. Muy bien. Bien. Eh, unas velas. Porque las medidas están dobladas. Tienen bastante tiempo. Vale. Que la medida que llevas ahora, que es de 175. Ni idea. Ni idea. Ah, no. De 170. 170. Si. Por si yo ponía las mismas. Vale. Porque va a ser más cómodo. Si. Si pueden ser negras. Esto, esto, esto es de 175. Vamos a ver. Al otro. Oh, shit. Vale. De dos piezas. Vale. Dos piezas es que el eje lleva embutido a presión en la otra viena. Vale. Lo más. Cuando hablamos de tres piezas es que este eje va suelto. Entonces, con esto nos ahorramos un tornillo. Y peso. Vale. Tenemos vienas. Llevas eje de 22. Con lo cual no quiero que bajarte a cambiar para que dejarte de alir. Vale. No, no lo sé. No nos falta. Dirección es compatible. La horquilla también. El plato, ningún problema. ¿Ya está? No. Una cubierta. Porque tengo una Predator. Sí. Que está casi nueva. La cambié hace un par de meses. Y como no van a pegar las cubiertas azules, pues quiero otra cubierta Predator para... Vale. Yo creo que justamente te queda una, que lo he visto antes. Sí. La última. Y encima es de la misma medida. Tenemos que llamar aquí al llama al almacén. Sí. Para que nos llene abajo. Sí, sí. Ya está. Estas cubiertas son muy buenas. O sea, de verdad. Mis favoritas. Vale. Vale, pues al lío. ¿Vale? No sé si falta algo más. Bueno, las dos cubiertas. Para ser más cortitas tenemos que cortar a lo mejor un eslabón. Y la verdad es que para los mandos la bici se te va a levantar mucho mejor, eh. La bici. Sí, sí. Gracias. También necesito unos pecs. Porque no van a pegar nada los pecs naranjas que tengo en una bici que es bastante más seria. Vale. ¿Acero? Plástico. Plástico. Si puede ser confunda. Vale. Estoy... No tengo mucha cosita. Un trébol. Vale. Vamos a ver si te va bien. A ver. Vale. Vale. Son de 4 pulgadas. Vale. Eh... A ver los puedo comprobar con la bici. Sí. Vale. Perfecto. Son un poco más largos que los que llevo ahora así que me irán de lujo. Para que enlar de ojo. Los dos no los voy a cambiar porque están nuevos. Y creo que ya está todo. Ya... Mielas, plato, pecs, cuadro... Sí, está todo. Pues vamos al taller ya a cambiar la bici. Hombre. Que hay unas ganas increíbles. Bueno, yo creo que lo he hecho mil veces pero lo vuelvo a decir, ¿vale? Sí. Parece que cuando montamos un cuadro nuevo o cambiamos. Sí. Aprovechamos ya y ingrasamos bien. Vale. Tanto que es la dirección... Me parece bastante que tiene mucha grasa, ¿eh? Pero con esto nos vamos a ahorrar ruidos molestos. Dirección, fija y cajeta de pieza, ¿vale? Pues nada. Espero que comentéis abajo qué os han parecido las nuevas piezas. Si me recomendáis que me cambie alguna en el futuro o... Sí, sí, sí. No, el mes que viene. Todo es nuevo. Ah, le interesa. Bueno, señor, mira que has hecho, ¿eh? Te he hecho. Has roto la parte de interior del rodamiento. Esto es la primera vez que veo así roto un rodamiento. Muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿eh? Montas, montas. No, no. Es posible que te hiciera un poco de ruido, ¿no? Iba un poco mal, sí. Un poco mal, la verdad. Mal y lento y que te queda... Sí, sí. Pues nada. Otra pieza para la bici. Una pedalita. Y lo que podéis hacer es cambiar las cubiertas, ¿no? Que eso sí que sabéis vosotros, ¿no? Sí. Vale. Mientras que Pera me está acabando de montar la bici, Raúl y yo vamos a cambiar las cubiertas. ¿Qué tal? Mucho calor, muy calzado. Ha costado un poco colocar las cubiertas, pero ya lo tenemos. Y ahora vamos a ver cómo lleva Pera en montaje de la bici. Pues ahora Pera ha tenido que ir a un sitio un momento, pero va a volver enseguida. Como veis, está increíble la bici de momento. O sea, no puede esperar nada mejor. Le voy a dejar los puños azules porque van a quedar bien con las ruedas azules también y no quedan demasiado llamativos. Así que de momento perfecto. Y nada. Muy contento. Bien, vamos a terminar de montar la bici. Le he quitado dos eslabones. Dos eslabones. Es mucho, ¿eh? Ya te he puesto los tensores, ¿vale? La cadena está ya tensadita, pero fina. Viste que la llevabas muy suelta antes. Sí. ¿Vale? Que lo ha lubricado, que estaba un poco seca. Yo. Creo que alguien ha puesto mala cubierta en la cámara, ¿eh? Se ve, ¿no? Sí, eso parece. ¿Quién ha sido de los dos? Yo. Él. Tanto rato de esfuerzo, para nada. Pues como veis, mi BMX ya está lista. Está increíble. Y nada. Muchas gracias a Pera, como siempre, por dejarla perfecta. De nada. Y nos vamos a ir a montar esta tarde. Lo único que lo vais a ver ya en el siguiente vídeo, si llegamos a 10.000 likes. Chau! Chau! Chau!